Historia de las rozas Dice el refrán español Por San Blas, la cigüeña verás Y si no la ves, mal año es En esta ocasión vamos a contaros la historia de un animal que se ganó el cariño de los roceños, grandes y chicos Se llamaba María Era una cigüeña La cigüeña María Corría el año 1961 Cuando en las cercanías de una fundición que se encontraba en la zona del Alto de la Concepción Barrio de Jabonería y muy cerca de la actual Plaza de España Apareció una cigüeña Era alicortada y se desconocen los motivos de este problema El caso es que era incapaz de remontar el vuelo como sus hermanas En el taller, propiedad de Francisco González Martín Había un niño, un aprendiz, que se llamaba Manolito Y que a raíz de su encuentro con el animal Sus amigos le empezaron a llamar cigüeño Era tanto el cariño que llegaron a tomar los vecinos con ella Que la empezaron a llamar María Como curiosidad, se puede decir que la mujer de Francisco, el dueño del taller Se llamaba también María Y en honor a ella la pusieron su nombre Era precisamente ella la que diariamente le daba de comer Hasta que la otra María empezó a buscar la comida ella sola por el pueblo De la convivencia de María con los roceños, por suerte Hay testimonios gráficos que atestiguan Que era un animal muy sociable Que deambulaba por las calles como si tal cosa Sin que nada la perturbara Que se acercaba a los niños Y los niños se acercaban a ella sin que se asustara También hay quien comenta que incluso Llegaba a entrar en las casas y en los bares Donde se la recibía con simpatía y expectación Fue en la noche de quintos de 1963 Cuando María apareció muerta delante de la puerta de la fundición No se sabe lo que ocurrió Pero se cree que fue alguien que Perjudicado por el alcohol de las celebraciones No se le ocurrió otra cosa que apedrear a la cigüeña Que accidentalmente se había quedado fuera del refugio Que era la fundición Algo que no se sabrá Es donde fueron enterrados los restos de María Aunque durante un tiempo se rumoreó Que la enterraron bajo una encina en la dehesa Los niños que habían sido sus amigos Lloraron por ella Y todo el pueblo notó su ausencia Como una especie de homenaje a la cigüeña En 1991 se creó la bandera del municipio Formado por cuatro franjas verticales Una azul que representa a Europa Otra blanca y dos más estrechas Con los colores de la bandera española Roja y amarilla Añadiendo la figura de una cigüeña En la franja blanca También en el escudo municipal Que se rediseñó por completo en 1995 Está representada la cigüeña No hay que olvidar tampoco El esfuerzo y homenaje Que un mecánico llamado Enrique Mijallo Realizó en su taller Ya que a base de tuercas y tornillos Creó cigüeñas que en su día Estuvieron repartidas por varias fuentes Y estanques de la localidad Podéis ver un ejemplo de ello En el Parque de la Paz Cerca del Burgo Centro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!